Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Ha nacido en un portal llenito de telarangas Entre la mula y el buen, el redentor de las almas Ha nacido en un portal llenito de telarangas Entre la mula y el buen, el redentor de las almas Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer ¿Por qué tanto aliente lloras? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué? Si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré ¿Por qué tanto aliente lloras? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué? Si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Al niño recién nacido todos le traen un don Yo soy pobre y nada tengo, le traigo mi corazón Al niño recién nacido al niño recién nacido todos le traen un don Yo soy pobre y nada tengo, le traigo mi corazón Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Los salales y sagradas al niño recién nacido en un portal llenito de telaraños Entre la mula y el buey, entre la mula y el buey, el redentor de las almas Ha nacido en un portal llenito de telaraños Entre la mula y el buey, el redentor de las almas Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer Los salales y sagradas al niño vamos a ver Los pitillos y tambores mostrándole gran placer 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 Gracias.